Fox Quesada, expresidente de México, aseguró que él será quien se encargue de frenar las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Escuchamos. Si no el pueblo de México yo me voy a encargar, yo personalmente, que ese cuate no llegue, porque no queremos otra Venezuela aquí, no queremos el más populismo y el más loco. Gracias. Y esto, una postura clara y contundente sobre lo que está pasando en Venezuela y sobre esta próxima reunión de la Organización de Estados Americanos, aquí en México, allá en Cancún precisamente, y donde estará nuestro canciller Luis Villaray, él está lidereando un frente de denuncia a las atrocidades, a los crímenes, a la sangre con la que se ha manchado este dictador Maduro allá en Venezuela, que además son respondones. El mundo entero está señalando, pidiendo que ya pare estas violaciones a derechos humanos, que ellos están tranquilos, cambiar la Constitución para quedarse otro rato ahí, nombrar, llamar a un constituyente. No escuchan las voces del mundo, no escuchan las voces de los expresidentes. Por eso hoy salimos al frente y esperamos que la Organización de Estados Americanos tenga con un resultado definitivo, aplicando la Carta Democrática, que, por cierto, México firmó junto con los demás países latinoamericanos allá por el año 2002, y hoy es el momento en que debe de ser utilizada para terminar con estas atrocidades. Oiga, don Vicente, díganos algo. La verdad es que llamó la atención, de hecho, en este momento ocupa los portales de noticias, su declaración en primera plana o en primera instancia. ¿Cómo está eso que usted podría detener a Andrés Manuel para el próximo año? Tú sabes que el amor nos lleva a tomar posturas, el amor a mi patria, a mi país, el amor a México. Yo no quiero ver un México en manos de un populista y de un demagogo, como es el caso de Venezuela. Más vale, desde ahorita, pensarla dos veces, porque son los mismos genes, son las mismas posturas, líderes mesiánicos, falsos profetas, con falsas promesas, y desgraciadamente la gente, en nuestra desesperación, porque los gobiernos no funcionan o porque están mal algunas cosas, o porque estamos en pobreza, poseguimos estos falsos profetas. Yo creo que México tiene que ser muy cuidadoso en la elección del 18, y por tanto yo me he declarado activo, activo trabajando por la democracia en México, porque subsista en esta democracia que hemos creado y consolidado con tanto esfuerzo. Es mucho mejor que cualquier otra cosa. Reconozco los problemas que tenemos en México, reconozco eso que ustedes están reseñando ahí, la violencia, los crímenes, pero no hay punto de comparación, como dijo esta canciller Rodríguez de Venezuela, de que México estaba peor que ellos. No hay punto de comparación, es una ofensa para México. Venezuela está matando a Manzalva, los pobres están luchando en las calles por la democracia. Esa es una situación que no existe en México, repito, tenemos nuestros problemas, pero ¿cuántas cosas más favorables tenemos, como un aparato de manufactura, que está más grande que todo el resto de América Latina, como pleno empleo, y lo digo con claridad en todo el vacío mexicano, todo mundo tiene un trabajo, todo mundo que quiere salir adelante tiene la oportunidad. Los estados del norte del país, la economía está bien, mientras otras están cayendo detenidas, la de México camina, las finanzas y los fundamentales de la economía están bien. Hay que ir viendo lo bueno que tiene el país. Don Vicente, ¿pero cómo le va a hacer para detener a Andrés Manuel López Obrador, este personaje que ya lleva varios años y varios sexenios, pues dando su luchita para llegar a la presidencia de la República e instalarse en Los Pinos? Bueno, yo creo que solo con el puro debate, como el puro debate de las ideas, en realidad no es la persona. La persona vive ese sueño de falso profeta, pero lo peor son sus ideas, llevar a México al pasado, aquellos tiempos que ya superamos. Entonces el debate, las ideas, el apoyo a México, a los mexicanos. Estoy lleno de juventud a los 75 años, con más amor que nunca a mi país, a México. Tengo hijos, tengo nietos, amigos, buenas gentes y ciudadanos por todo el país. Yo no tengo más que agradecimiento a mi México querido. Y repito, ahora que veo Venezuela, digo, no, es posible. Aquí todos debemos de activarnos. Más que nada en el análisis de las alternativas, en el análisis de los partidos, en el análisis de los candidatos para el 18. Yo creo que todos están competitivos y todos van ahí. La fórmula PAN-TRD me gusta, es una fórmula que puede funcionar muy bien y apoyaré por ese lado. El PRI tiene candidatos como Luis Videgaray, como Aurelio, como el doctor Narro que anda por ahí, y otros que pueden seguir llevando a México adelante por un camino que, repito, no es el mejor del mundo, no es virtuosísimo, pero tengamos cuidado con lo que ya tenemos ganado, no lo echemos por la borda. Para terminar, en tres palabras, ¿qué le parece la decisión de Trump el día de hoy de revertir todo lo ganado de parte del gobierno estadounidense con Cuba? Coño, coño, ese cuate se despierta mareado. Yo no sé qué le pasa durante el día. Va de equivocación en equivocación. Va de agresión en agresión. Mira que haber ganado ya la batalla de establecer una relación con Cuba, de integrarlo a los quehaceres del continente americano, de un Cuba que bien ha tenido esa dictadura y ese fatal gobierno de los Castro, que tiene una Cuba de muchos problemas, pero ha sido por esa miopía de los Estados Unidos de sentirse el poderoso amo de todas las demás economías y países y haberlo aislado, haberlo castigado. Qué bueno que el presidente Obama acercó a Cuba. Qué mal, qué pésima decisión de Trump. Y sobre todo por motivos pírricos, porque Trump gana en Miami, le gana a Hillary ahí en Florida con el apoyo de cubanos radicales que hay allí en Miami y en Florida, cubanos que todavía sueñan con que algún día van a regresar a Cuba a que les den sus mansiones que tuvieron o sus terrenos o fábricas. Y eso ya no existe tan fuera de la realidad. Bueno, ellos le dieron mucho dinero a Trump. Y Trump, como en los demás casos, el dinero es el que manda para él y ahí está ahora dando marcha atrás a este proceso democratizador que va caminando Cuba para volverlos hacia atrás. Perfecto. Expresidente Vicente Fox, gracias por esta comunicación. Que tengan muy buen fin de semana. A ustedes igualmente. Un gran fin de semana. Un saludo a todo México. Lo esperamos pronto en El Financiero.